Directivos de Morena, Yucatán aclaran los rumores de que no hay candidatos ni precandidatos del partido y se están trabajando por medio de los comités por sección electoral. Hemos venido en Yucatán en cuanto al tema de la organización, seguimos trabajando por medio de los comités por sección electoral. Si bien ahora no hay comités municipales, hay que decirlo poniendo en alerta a nuestros compañeros y compañeras, porque luego circulan rumores, no hay candidatos ni precandidatos del partido, estamos trabajando por medio de los comités por sección electoral con los diversos compañeros y compañeras que son los coordinadores territoriales. Uno de los puntos donde están con la población es en la defensa en materia del impuesto del 8%. El tema de los impuestos lo vamos a seguir tratando como parte de lo que hemos ofrecido a la ciudadanía como defensa legal. A principios del año hicimos una campaña de elaboración de amparos por el impuesto del 8%. En el mismo sentido se estuvo estableciendo una serie de acciones en las calles, hicimos un plantón, otras organizaciones por su cuenta también realizaron movilizaciones y las manifestaciones de la ciudadanía en redes sociales y en las calles han dado como resultado que el gobierno del Estado se eche para atrás en este impuesto del 8%. Por cierto, se tiene que derogar definitivamente este impuesto, ese es el planteamiento de nuestro partido, no que se exima por un año como originalmente había planteado Mauricio Vila, sino que se derogue de forma definitiva. Por último mencionaron que van a seguir analizando los temas del impuesto en el tema legal para poder ofrecer la defensa para que la población pueda ampararse. Los ciudadanos que quieran en un momento dado ampararse contra los impuestos del gobernador del Estado, seguimos en la revisión de este tema y en su momento vamos a dar a conocer con puntualidad si realizamos amparos y con qué número de ciudadanos los vamos a estar efectuando. Con imágenes de Roca Cocón e información de David Matías, reporto para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Convierte tu computadora en una exención de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos. Engenhez con tres.mx